Una de las exposiciones que se encuentran estos días en la Plaza de Toros de la Glorieta es la de André Villar, que nos cuenta los orígenes de la tauromaquia. Entrevistamos a André Villar y nos cuenta todo sobre esta bonita exposición. André Villar Para defender la fiesta hoy, la tauromaquia, la mejor manera es enseñarla desde sus principios, mostrar de dónde viene y por qué evolucionó, cómo evolucionó hasta llegar al festejo que conocemos hoy. Pues esta historia empieza, y es lo que muestra la exposición, nada más ni nada menos que en el Valle del Rift, cuando los primeros homínidos empezaron a cazar lo que era un búfalo gigante, que es el antepasado lejano del toro bravo que conocemos, para comerlo. No era un festejo, obviamente, no era una fiesta, era una necesidad vital. Y de esta necesidad vital salió la especie humana, porque está demostrado que el cerebro humano evolucionó y se hizo tal como lo conocemos hoy, gracias a la proteína animal que se comieron esta gente. Estas cazas, con el tiempo, cogieron otra dimensión, que fue una dimensión religiosa, cuando en el Neolítico concibieron los primeros dioses, cuáles eran, la diosa madre, la fertilidad, y el dios toro, que era la fuerza, la potencia y la bravura. Esto fue universal en todo el entorno mediterráneo, y por eso, en todas las culturas, en todas las religiones, en todos los mitos, encontramos la figura del toro como dios, como representante de dios, y como también animal que se sacrifica para honrar al dios. Y de ahí nacen todos los juegos taurinos, que evolucionan o evolucionan, hasta que en 1720, pues alguien, que se llama Manuel Bellón, inventa la muleta. Y ahí, lo que era una caza, una caza ritual, una caza en el campo, muy desordenada, pues ya ha tomado otra dimensión, que es la que conocemos ahora, que es la dimensión artística, en tres siglos evolucionó la práctica con la muleta, y ya se considera la taurromaya como un arte en sí, y un arte universal, porque sus raíces son universales. Vino Santiago Martín Elviti, primero, que estuvo encantado, vino Morante, que se quedó dos horas viendo todos los paneles, y que dijo que iba a volver, porque había que dedicarle mucho tiempo, vinieron los chavales de la escuela, yo creo que esa es la manera, yo diría, de aportar un poco de optimismo al mundo del toro hoy, que está sumiso un poco en un periodo muy complicado, por muchas razones, y hay que volver a las raíces para decir, oye, mire de dónde venimos, y mire lo que nos queda por delante, no hay que decaer en los ánimos, porque el momento es difícil, hay que ir para adelante, y estos son motivos, porque es la cultura más antigua del mundo, la tauromaquia, no la correa de toro, la tauromaquia en general, el combate con el toro, y es la cultura que siempre acompañó la humanidad desde sus principios, entonces hay que defenderle, hay que enseñarla, hay que hacer entender al mundo político de qué se trata, porque no lo saben, no lo saben, no saben de dónde viene, pues hay que enseñárselo para decirle, oye, señores, por suerte España y parte de Francia todavía conservan este patrimonio mundial, pues hay que preservarlo aún más, hay que ayudar, en vez de ponerle traba, hay que aportar algo. Yo siempre soy optimista, porque el porvenir dependerá de lo que hagan los aficionados, obviamente, si los aficionados caen en un derrotismo total, como se ve, algunos que se dedican todo el tiempo a criticar, está mal, está mal, está muy mal, está peor, bueno, una vez que se ha dicho esto, ¿qué aportas? ¿qué aportas para que sea mejor? Entonces yo creo que tenemos que unirnos todos, sean profesionales, aficionados, ganaderos, toreros, empresa y tal, para aportar algo, esto es un proyecto que aporta, que hay que difundirla, y estoy muy satisfecho y muy agradecido de que la empresa BMF, Chopera Toro y el Grupo Oval, pues se haya involucrado, porque han entendido que esto es una de las llaves del futuro, entonces queda por delante mucho trabajo, ir a los colegios, ir a la universidad, ir a todos los sitios para decir, os puede no gustar la Coría de Toro y no os obligamos a ir, pero tenéis que saber lo que es, de dónde viene, y que no es ninguna salvajada gratuita como la presentan por todos lados, es una cultura muy profunda que es consustencial con la hipopeya humana, y como tal, pues se debe de respetar por lo menos. Hay esperanza, el día en que todo se amansa, todo se domestica y todo queda en nada, pues la tauromaquia estará en peligro de muerte, pero mientras hay toros bravos en el campo, y mientras hay chavales, como los hay ahora mismo, cuando estamos hablando en el ruedo, con 6 o 7 años, o 12 años, o 14, toreando de salón y queriendo hacer igual que el Viti, igual que Morante y queriendo ser torero, pues esto tiene futuro, y Salamanca lo tiene todo, Salamanca tiene una afición maravillosa, tiene ganadería, tiene chavales, juventud taurina, lo que falta es optimismo, pues a ver si se lo aportamos con este trabajo. Salamanca tiene una afición maravillosa, tiene ganadería, tiene ganadería, tiene que ser torero, Sagesa Energía La asesoría energética de las empresas Empresa pionera en Salamanca en gestionar los contratos de electricidad y gas Nos avala una gran cantidad de empresas por nuestra profesionalidad Su director gerente, José Ramón Cojo, agradece a todos los clientes la confianza depositada